La mejor final de un mundial, alerta de infarto. Me encontraba en la última partida del mundial presencial de Tuashkala. Voy apareciendo porque me dejé matar para demostrar humildad. Mi equipo, el Escuadrón de la Muerte, me revivió porque no pueden ganar sin mí. Caigo en este tejado tratando de rascar esta kill, pero me la roban. De seguro fue Vivye que siempre busca la forma de perjudicarme. Esa y que rompo en llanto, creí y que me eliminarían pues ya no tenía munición y como si fuera de película encontré luz de un bot. Y esta rosa, rápidamente tomo lo que necesito, le plaqueo, recargo mi arma y como no podía faltar Deus a mil, digo Botamir hace el último intento por robarme el mundial pero fracasa, atentos. Esa y que ocurre lo desgarrador. Desgarrador para este último enemigo pues ya me encontraba con total seguridad y lo empiezo a agarrar a pedradas. Sale corriendo y ya no podía hacer nada pues el Gout. O sea yo ya lo tenía acorralado. Oh Dios mío, por fin rompí la maldición de los jeques y street snipers y gané mi mundial número 9. Ahora te pregunto, ¿esta final de mundial merece tu falo?